Yo valoro muchísimo, valoro muchísimo el trabajo que se está haciendo en Formosa, en la concejalía. Valoro mucho y conozco mucho a Celeste y su vocación política. Yo, la verdad, tengo un enorme respeto personal y afecto a Celeste y quiero decir que, como dice ella, no es cierto que sean cuatro o cinco locos. Yo creo que son un poco más los que te siguen, Celeste. Pero, de verdad, yo me siento muy contento de acompañar, porque creo en ustedes, porque creo en la honestidad de cada uno de ustedes, la honestidad intelectual que nos van a representar. Porque sé, sé que el cambio es imparable en Formosa. Y eso que hoy dice Celeste, que es la juventud, que es el género, bienvenido sea, Celeste. Y ojalá, ojalá, uno siempre en estos casos dice, la sociedad es la que decide. No sé quiénes van a ser los electos por la sociedad. Pero sí sé que vamos a tener tres concejales sentados en el Consejo Deliberante. Y de todo corazón te deseo lo mejor y ojalá estés sentado ahí. Porque no me puedo hacer distraído de la realidad y del esfuerzo que estás haciendo. Conozco el esfuerzo que estás haciendo. Conozco el esfuerzo que hacen los que te rodean y los que militan. Así que, de todo corazón, yo sé que te va a ir bien. Sé que es el inicio de una carrera política enorme. Yo, para finalizar, quiero decirles que yo tengo la absoluta convicción que la sociedad de Formosa va a cambiar. Entonces, hay tiempos de cambio en Argentina. Esto es irreversible. Esos tiempos de cambio vienen, esos tiempos de cambio se instalaron, empezaron en el año 2015 y el 22 de octubre. Lamentablemente, no voy a poder estar acá a la noche como en cada elección, porque tengo, al presidente se le ocurrió que el día 23 tengo que tener dos reuniones a la mañana con él, dos. Entonces, me tengo que ir, tengo que votar y me tengo que ir a las 6 de la tarde. Así que, si no, voy a extrañar la vuelta que van a dar, la caravana que van a hacer, pero quiero que sepan que de todo corazón voy a estar con cada uno de ustedes, con los consejales que estén. Con los consejales que consagren la sociedad, que ojalá te ayude, ojalá te elija porque lo mereces y porque te va a acompañar y sé que lo vas a representar perfectamente. Muchísimas gracias. 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 El 22 de octubre, Elegí Cambiar, Luis Naidenoff, Senador, Mario Arce, Diputado Nacional, Celeste Ruiz Díaz, Concejal, Formosa, Elegí Cambiar. Boroncha que sabe entender, lo que quiere mi ciudad, votale a que ella puede escuchar, lo que querés de verdad. Yo te propongo, a Celeste, Concejal para todos, también.